100 líderes sociales residentes de la Junta de Acción Comunal y Servidores Públicos de Norte de Santander se graduaron del Diplomado en Gerencia de Proyectos de Inversión Pública que realizó la ESAP en este departamento. Con unas sentidas palabras, el gobernador de Norte de Santander agradeció a la escuela el convenio firmado con la gobernación, el cual permitió capacitar varios líderes sociales en Gerencia de Proyectos de Inversión. Destacó también el esfuerzo diario de la escuela por contribuir con el crecimiento de su región. Después de un convenio que realiza la gobernación del departamento con la Escuela Superior de Administración Pública, el SATA, y que ustedes han adquirido conocimientos fundamentales e importantes para poder continuar esa labor en favor de las comunidades, en favor del desarrollo, en favor de la ejecución de obras en la ciudad y en el departamento. Los comunales normalmente identifican las necesidades que hay en cada uno de los sectores, en sus barrios y demás, y tratan de buscarle la solución. En muchos casos se necesita una capacitación en la parte técnica para poder lograr que estas iniciativas se conviertan en realidades. Y por eso estas capacitaciones le aportan los elementos que deben tener presentes para que efectivamente logren sacar adelante cada una de estas iniciativas. Más de mil juntas de acción comunal forman parte de este departamento, las cuales vieron la necesidad de firmar este convenio con la SAP para adquirir herramientas que le permitan resolver diversas problemáticas que se presentan en cada uno de sus municipios. Lo que viene ahora es que los compañeros que quedaron y compañeras que quedaron certificados en este diplomado, ellos en sus comunas van a ayudar a multiplicar y apoyar para que las juntas de acción comunal puedan presentar las propuestas y acceder a ese proceso, a estas convocatorias que está juntando el gobierno nacional, que es lo de tener 5 a 30 millones de pesos para obras en 4 líneas que se ha juntado dentro del documento COMPES, pero también los que no alcanzan en este momento porque el tiempo ha sido muy corto, pues tendrán la oportunidad de prepararse para que en la próxima convocatoria, que es cada año, porque este proyecto viene a 4 años, entonces ellos tengan ya preparados y puedan realmente participar. Muy agradecido con la Escuela Superior de Administración Pública porque he realizado varios cursos, he realizado seminarios y siempre nos ha tenido presentes a los egresados y gracias a Dios porque nos da la posibilidad de cada día avanzar en nuestros conocimientos. Seguir luchando por mejorar cada día el departamento es el reto de varios comunales que se certificaron en este diplomado. Por su parte, el compromiso de la SAP y la Gobernación de Norte de Santander es continuar con alianzas estratégicas que permitan sacar adelante varias de sus iniciativas.